Nos atiende la congresista Sigrid Bazán a esta hora de la noche. Congresista, bienvenida. Gracias por esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿cómo observas el tránsito? Bastante complejo, en realidad bastante empedrado, por decirlo menos, de el voto de confianza, que llega este pedido del presidente. No solo, en realidad, hablaron de la Comisión de Educación, trataron otros temas. Mañana va el premier Bellido. ¿Será posible, digo, pregunto, que el señor Bellido pueda generar consensos en el Parlamento y pueda alcanzar el voto de confianza o es algo ya difícil de conseguir a estas alturas? Yo creo que hay una posibilidad. El día de hoy hay un ánimo de querer dialogar en lugar de confrontar, y lo he visto en registros de bancadas directas, no necesariamente de un vídeo o de un post-certo. Por eso, en general, creo que otras bancadas han empezado a escuchar y entender lo que tenemos que dialogar, que no lo vamos a poder trabajar en equipo. Pero lo que sí me preocupa, Jaime, antes del voto de confianza, es que se estén presentando misiones, transmisión, transmisión, que buscan investigar el presidente, investigar las elecciones. Y no solamente las elecciones, sino que no pueden, porque ha presentado hoy una moción para una elección que investiga las elecciones desde abril. O sea, parece que hay congresistas que no quieren ser congresistas y que se quieren autoinvestigar si deberían o no deberían estar en el Congreso. Y unas citaciones, que ya el día de hoy no se han abordado, de querer invitar a cada ministro a otra que responda, cuando sabemos qué se puede plantar tranquilamente en la cuestión de elecciones y luego la expresión del premio de 23. Estas son las dos expresiones que necesitan empezar a avionarse para un diálogo sincero hacia el probablemente 23 de a veces que se va a decir que es la expresión. A ver, un momentito, congresista Bazán. Vamos a corregir el audio de la llamada porque se está distorsionando un poco y no es posible entenderle al 100% de lo que estamos hablando y hay que ser sinceros. Si no se está entendiendo bien, yo prefiero que lo corrijamos técnicamente y luego sigamos hablando. Es cuestión de unos minutos, nada más. La congresista Sigrid Bazán nos está hablando. Lo que hemos podido entender es que es cierto, lo dijimos justo antes del corte, hay un conjunto de mociones que se están presentando una detrás de otra. Algunas tienen cierta validez, digamos, como el BCR o el Defensor, que pueden ser, si bien son atribuciones del Parlamento, se está hablando de, en fin, crear estos grupos de trabajo. Comisión Especial Multipartidaria encargada de elegir y proponer al Pleno del Congreso a los tres integrantes del directorio del BCR, por ejemplo. ¿Cómo vamos con el audio? ¿Ya lo tenemos? ¿Ahora sí? Sí, congresista Bazán, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo estás, Jaime? Ahora sí. En realidad creo que la preocupación es allanar un poco más, sincerar un poco más el diálogo, y yo lamento que es faltando todavía 10 días aproximadamente para el otro momento. Las ciencias estén planteando moción tras moción para la creación de comisiones que investiguen al presidente, comisión que investigue el proceso electoral, como si este ya no hubiese concluido, y no solo la segunda vuelta, están planteando una comisión investigadora, imagínate, para que investigue el proceso electoral desde el 11 de abril. O sea, parecía que con estas mociones había congresistas que no querían, o no creían ellos mismos que habían sido elegidos porque hasta ellos se querían investigar. O sea, yo creo que mientras podamos allanar este tipo de cosas, se ha pedido, dicho sea de paso, una reconsideración para estas votaciones, pues vamos a poder tener un diálogo un poco más sincero hacia y con miras al voto de confianza. Ahora, pero el voto de confianza pues tiene estas complicaciones que no son poca cosa en realidad, no son asuntos menores, en los que el señor Bellido está envuelto en investigaciones por terrorismo, así es lo que dice el atestado fiscal, y también por lavado de activos, que es una investigación bien gruesa, llena de movimientos de dineros ilícitos, y donde ciertamente a primera vista uno puede decir, caramba, el presidente del Consejo de Ministros envuelto en una situación así, hace como difícil el otorgamiento de la confianza. ¿Cuál es tu percepción? El presidente del Consejo de Ministros no cabe avanzar a pedido de tener la oportunidad de plantear sus dudas, sus inquietudes sobre las investigaciones, los ordenamientos, y nosotros lo hemos saludado y lo hemos hecho también, en la reunión con el Premier lo hemos hecho llevar críticas a la terna, incluso la posibilidad de hacer estos cambios, y en ese sentido lo que se nos ha dicho es que se va a recoger esto, y que está en manos del Ejecutivo, del Presidente y del Premier poder evaluar, y que los cambios se correspondan. Lo que yo sí creo es que lo que se tiene que hacer ahora es escuchar, también se tienen que levantar las cosas positivas, cuando hay hoy unos viajes que yo creo han sido muy buenos, como el hecho de hoy en el caso donde el señor Bellino ha podido dialogar una hora en techo con las comunidades por el tema del corredor minero, y creo que hay que también darle un respiro, eso es lo que decíamos hoy en el debate del Congreso, es darle un respiro a que el Ejecutivo pueda, por lo menos, dar muestra de que está trabajando. El funcionamiento es un gran valor, solamente da ninguna duda, pero el trabajo que sí pueda evidenciarse, pueda discutirse, y no simplemente se pase por respaldos, porque de lo contrario todo lo que tenemos es confrontación, dudas, recuerdo, no haber superado ese discurso de fraude que el día de hoy en el Congreso ya fue de dos semanas de haber sido juradictado y proclamado presidente todavía se levante todo el tema de este discurso de que hubo fraude contra él. Se sabe que ni la buena que con ese fraude. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se ha dicho que han sido elecciones de las prácticas ejemplares. Otros presidentes de estos países han reconocido ya el discurso de fraude. Yo recuerdo que ya también se comenzará a dar no solamente los elecciones, sino también darle un respiro a que el presidente pueda hacer sus luces. Estamos de nuevo con el problema del audio y lo que te voy a pedir es si me respondes breve para entender la idea a fuerza. Perdóname, pero es que no sé qué está pasando. El Internet está muy mal, el audio telefónico también, pero vamos a tratar de que el mensaje que quieres transmitir se entienda y yo te voy a ayudar. Concretamente, ¿se le debe otorgar la confianza a Bellido en estas condiciones? ¿Sí o no? Siempre cuando se recojan los comentarios de las bancadas yo creo que sí. Es fundamental. ¿Cómo? Perdóname, si me lo puedes repetir un poquito más lento. Sí. Debe haber confianza. Debe haber confianza. Debe haber gobernabilidad. Ya. Y deben escucharse las críticas del otro lado también, porque hay críticas válidas. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con los cuestionamientos que tienen, investigaciones, serias objeciones? El ministro de Trabajo, si mal no recuerdo, tiene acusaciones por violencia familiar. Por ejemplo, en esos casos, ¿qué piensas? Mira, yo creo que se tiene que revisar todo y las críticas que tiene que recoger. Y una de las críticas que voy a levantar también es mayor presencia de mujeres en el gabinete. Yo estoy segura que se va a hacer todo esto. O sea, sí algunos cambios en el gabinete, es lo que estás diciendo. Sí, porque no se lo han planteado también. Por ejemplo, el caso del MTC. Mira, el caso de aquellos ministros que podrían verán inviertos con las intervenciones de asociaciones constitucionales. O sea, hay que evaluar en qué casos van a hacer esos cambios sin duda. Yo creo que hay transformaciones valiosos, pero también hay una disposición de haber recibido las críticas. El premier nos lo ha dicho. Van a ir a tomar la decisión. Y eso nos ha dado cierta seguridad. Muy bien. Sigrid Bazán, con nosotros, congresista de Juntos por el Perú. Queda abierta y extendida, Sigrid, con el mejor de los ánimos, una entrevista en estos días posteriores para hablar con más claridad. No nos ha ayudado esta vez la tecnología, pero hemos hecho el mejor esfuerzo. Hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Gracias. Sí, pues pasan estas cosas, las cosas de la virtualidad. Hemos tratado de entender lo que ella ha dicho en concreto sobre el voto de confianza. Primero, está preocupada por las mociones. Y segundo, sobre el voto de confianza, que sí, se le debe dar la confianza al señor Bellido, pero hacer algunos cambios en el gabinete. Vamos a la pausa. Regresamos con David Tuesta, ex ministro de Economía, a propósito, por ejemplo, de la reunión entre el señor Franke, el señor Velarde y la superintendenta de Banca y Seguros. Y principalmente, qué hacer en estos momentos para enfrentar la subida del dólar. El BCR ya ha tomado medidas, porque nada está dicho. El BCR